Jóvenes en Acción Comunitaria, parte y comparte. Si te interesa participar como voluntario, cumplir con tu servicio social, aprender cosas nuevas, descubrir una nueva realidad, vivir y convivir de manera diferente. Si quieres participar en el desarrollo de niños, jóvenes y adultos e impulsar tu propio desarrollo y tu crecimiento personal, y si además trabajas con entusiasmo y te gusta compartir lo que sabes con los demás, esta es una experiencia para ti. ¿Qué es el parte y comparte? Más que nada es una oportunidad para que tú como joven puedas servir y dar algo a las demás personas de alguna comunidad que a lo mejor no recibieron tantas cosas como uno ha recibido. Venir a una comunidad y formar durante un tiempo parte de ella, o sea, pues estar allí al contacto. Salirme de la burbuja de la ciudad y entender realmente cómo vive la gente y realmente las necesidades que se tienen. Parte y comparte es una experiencia que se realiza a nivel nacional desde 2002 en 13 estados de la República. En San Luis Potosí, Educación y Ciudadanía, en alianza con otros organismos, propone el programa a instituciones educativas de nivel medio superior y superior. De esta manera, EDUCIAC abre la puerta a jóvenes de bachillerato y universitarios para realizar un servicio social comunitario, un servicio social diferente, donde puedes dar, compartir y crecer. Un servicio social en el que podrás darte cuenta de todo lo que sabes y eres capaz de hacer. Especialmente les ayuda a los chavos a crecer más, a aprender muchas cosas. Y te da la oportunidad de que nos enseñen a ellos lo poco que saben y que aprendan lo que nosotros conocemos. Te hace ser mejor persona y darte cuenta de que se batalla para, no sé, tener algo en la vida y eso te hace más fuerte. Durante cinco semanas permanecerás en una comunidad del estado, realizando diversas actividades educativas con niños, jóvenes y adultos. Hicimos un diagnóstico de tres días, que fue el diagnóstico de la comunidad, fueron tres días. Estuvimos trabajando ya con los grupos que vamos a tener, que son de niños, gente de la tercera edad, señoras y jóvenes. Y ya estos tres días los estuvimos conociendo y conocimos toda la comunidad. Fuimos tres días de visita previa, para así conocer a las personas, que nos conozcan y ver más o menos cómo está el ambiente. Visitarás la comunidad para realizar un reconocimiento y diagnóstico participativo, en el que la gente te dirá cuáles son sus necesidades educativas. Esto te servirá para prepararte, capacitarte y hacer un aporte significativo. En el verano y durante cuatro semanas, impartirás talleres, realizarás actividades con la gente de la comunidad, vivirás y formarás parte de la comunidad. Irás a comunidades de nuestro estado, conocerás otras formas de vida, costumbres y maneras de ver el mundo diferentes, y de las que también tú aprenderás. Te acercarás a la realidad de vida de millones de mexicanos que viven en situación de pobreza y marginación, en comunidades rurales e indígenas. Tendrás la oportunidad de ayudar a niñas, niños y jóvenes a mejorar su educación, y trabajarás también con adultos, apoyando su enseñanza y organización. Todo esto a través de actividades, asesorías, juegos y muchas otras cosas que les ayudarán a reconocer sus capacidades personales. Son los jovencitos que han venido a enseñarnos a estudiar, a hacer unas mermeladas dulces. Nos dan clase, nos enseñan cómo escribir, de con qué letras se empieza, cómo hacer mermelada, de fruta de piña, se nos enseñaron. Principalmente mi esposa ya no sabe leer ni escribir, pero aprendió bastante de los jóvenes. Se enseñó no nomás a escribir, sino que el programa ya ve que enseñan otras cosas, por ejemplo, hacer cajetas, hacer mermeladas y preparar garapiñados. Jugamos y hacemos trabajos, sumas, restas, multiplicaciones. Nos van enseñando cosas y nos las vamos aprendiendo más. ¿Cómo puedo participar en el parte y comparte? El proceso inicia cuando tú decides que esta es la opción de servicio que quieres realizar. Tendrás que elegir después a tus compañeros de brigada y juntos se inscribirán en la oficina de servicio social de la escuela. Hay que llenar una ficha de registro personal y una carta compromiso en la que tus padres autorizarán tu participación. Asistirás a un taller de sensibilización previo a la primer visita. Posteriormente se te capacitará para el trabajo comunitario en diversas temáticas, como alfabetización, trabajo educativo con niños, habilidades para la vida, salud sexual y reproductiva, educación para la paz, cuidado del medio ambiente, nutrición, industrialización de productos, manejo de grupo y planeación y organización del trabajo comunitario. ¡Gracias!